¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos al curso de logaritmos y ahora veremos un ejemplo de solución de ecuaciones con logaritmos. Y en este vídeo vamos a resolver esta ecuación, ya por ser el tercer vídeo pues vamos subiendo un poco más de nivel. Si ustedes están viendo el curso completo, bueno si no lo han visto aquí les dejo el link, si lo están viendo completo van viendo que vamos subiendo la dificultad. En este vídeo ya encontramos tres logaritmos, esta forma funciona cuando hay 3, 4, 5, 6 logaritmos, funciona de igual manera. ¿Listos? Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso o en casos como este? Primero que todo, revisar que todas las bases sean iguales, si no son las bases iguales no se puede hacer lo que voy a hacer en este vídeo. ¿Listos? O sea, en este caso miren que aquí dice base 2, base 2 y base 2. Sí, si ustedes tienen un ejercicio base 5, base 5 y base 5 se puede hacer perfectamente lo que voy a hacer acá. Lo que tenemos que hacer es tratar de que haya solamente un logaritmo a la izquierda y un logaritmo a la derecha. Vuelvo a decirles, esto funciona cuando hay logaritmos. Si hay algún número que no tenga logaritmo ya se hace de otra forma que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. ¿Listos? Entonces cuando hay solos logaritmos vamos a dejar un logaritmo a la derecha, o sea, esta parte ya está bien, pero aquí en la izquierda hay dos logaritmos. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Unimos esos dos logaritmos en uno solo. ¿Sí? Para eso tenemos que aplicar las propiedades de los logaritmos que ya las vimos en vídeos anteriores. Y en casos como este vamos a poder utilizar alguna de estas dos propiedades. ¿Sí? ¿Cuáles propiedades? Si hay una resta se convierte en un solo logaritmo con una división y si hay una suma se convierte en un solo logaritmo con una multiplicación. ¿Multiplicación o división de qué? De los argumentos, o sea, de lo que esté en este lado. O sea, lo que vamos a mirar aquí es el argumento del primer logaritmo y el argumento del segundo logaritmo. Como se están restando, entonces se convierten en una división. ¿Listos? Entonces vamos a hacer ese paso. Entonces esos dos logaritmos los vamos a convertir en uno solo. Entonces escribo logaritmo en base 2. ¿De qué? Siempre el logaritmo que esté positivo queda arriba su argumento y el logaritmo que esté negativo queda abajo. Entonces este logaritmo que estaba positivo, el argumento queda arriba, o sea, x menos 3 y sobre y abajo va a quedar el logaritmo que está negativo, el argumento del logaritmo que está negativo. Generalmente se le hace un paréntesis como para saber que este es el argumento. Aquí quedaría igual y esto. Recuerden que si ustedes tienen un ejercicio en el que aquí no dice menos sino más o puede ser aquí, entonces al final ese logaritmo queda es como la multiplicación de los argumentos. Supongamos que aquí dijera x menos 3 y aquí más, ¿no? Entonces aquí sería x menos 3 por 5. Entonces ya como tenemos un solo logaritmo a la izquierda y otro a la derecha y como los dos tienen la misma base, podemos hacer la propiedad que aplicamos en el vídeo anterior. ¿Cuál era? Decir que como los dos logaritmos son iguales, pues automáticamente sus argumentos, o sea, este y este son iguales. Entonces ya podemos decir que esto es igual a esto. ¿Cómo se escribe? Pues simplemente escribimos que esto, x menos 3 sobre 5, es igual a 2x más 1. De aquí para abajo la solución ya va a ser diferente dependiendo de qué, dependiendo de qué tipo de ecuación sea, ¿sí? En este caso tenemos una ecuación lineal, ¿cómo se reconoce? Porque la letra está elevada a la 1. Ustedes pueden encontrar ecuaciones cuadráticas, o sea, con la letra elevada al cuadrado que ya se resuelve diferente, ¿no? Aquí les dejo un link en el que les explico cómo se resuelve las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? O sea, cuando está alguna letra al cuadrado. ¿Cómo está el lineal? Siempre se mira si se puede hacer operaciones. Aquí no se puede hacer ninguna operación y aquí tampoco. Lo que hacemos ahora es pasar los que estén dividiendo a multiplicar. Miren que aquí este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Si hubiera aquí un número dividiendo también pasaría a multiplicar. Entonces este 5 pasa a multiplicar acá. Nos queda x menos 3 igual a 2x más 1 que lo escribo entre paréntesis por ser un binomio y este 5 pasa a multiplicar. Puede colocarse multiplicando aquí o multiplicando acá. A mí me gusta más al comienzo, ¿sí? Entonces el 5 multiplica estos dos. Acordémonos que aquí como es multiplicación de monomio por binomio, simplemente ese 5 se multiplica por los dos términos, o sea, por el 2x y también se multiplica por el 1. Entonces hacemos esas operaciones. Aquí que dice x menos 3 igual y hacemos estas multiplicaciones. 5 por 2x, 5 por 2 es 10, x y más 5 por 1 que eso es 5. Siguiente paso, cuando ya no hay operaciones para hacer las letras para un lado y los números para el otro. Entonces este 10x lo voy a pasar para la izquierda y este menos 3 lo voy a pasar para la derecha. Acordándonos que cuando un término pasa de un lado al otro se cambia de signo. Entonces aquí quedaría x, este menos 3 ya no lo voy a copiar porque lo voy a pasar para el otro lado y este 10x que estaba positivo queda negativo. Igual aquí dice 5, ya no le coloco el más porque como está el comienzo no hay problema y este 3 que estaba restando pasa a sumar más 3. Hacemos las operaciones. Aquí dice 1x, 1x menos 9x es, perdón, menos 10x es menos 9x, ya estaba pensando en la respuesta y 5 más 3, 8. Y por último aquí siempre la recomendación que les doy cuando la letra está con un número negativo es recomendable multiplicar toda la ecuación por menos 1 que eso quiere decir cambiar todos los signos. Este ya no va a ser negativo sino positivo y este ya no va a ser positivo sino negativo. Y por último ahora sí como está positiva entonces ese 9 que está multiplicando pasa a dividir y queda x igual a menos 8 y el 9 que pasa a dividir siempre pasa abajo. En este caso no se puede hacer ni la división ni se puede simplificar, o sea no se puede hacer la división para que quede entero tampoco se puede simplificar, entonces esta es la respuesta. Al final recuerden que pueden verificar si quedó bien, ¿no? Sí, eso ya lo expliqué en vídeos anteriores, sin embargo creo que más adelante voy a grabar un vídeo en el que explico cómo verificar las ecuaciones, ¿no? Como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el vídeo, la ecuación que ustedes van a resolver es esta y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo debemos verificar que todos los logaritmos tengan la misma base, ¿no? Si no, no se puede empezar. ¿Listos? Ahora sí estos dos logaritmos los convertimos en uno solo, como en este caso eran los dos positivos entonces es una multiplicación. Este argumento lo multiplicamos por este. Aquí hubiéramos podido escribir por 2 al final o al comienzo eso es lo de menos, ¿no? Aquí escribo corchete pues porque como ya había un paréntesis por dentro pues por fuera coloco un corchete. Igualamos los argumentos 2 por x más 5 es igual a 5x menos 3. Siempre primero se pueden las operaciones que se puedan hacer, en este caso el 2 se multiplica por los dos, 2 por x 2x y 2 por 5 10. Aquí queda esto igual. Siguiente paso, las x para un lado y los números para el otro. Este paso me los salté. Aquí quedaría 2x menos 5x. Entonces 2 menos 5 que es menos 3, ¿sí? Y este 10 pasa a restar. Entonces quedaría menos 3 menos 10 que es menos 13. Aquí también me salté un paso que fue como la x está negativa es el de multiplicar todo por menos 1. Aquí quedaría 3x igual a 13 cambiando los signos y el 3 que pasa a dividir queda 13 sobre 3. Bueno amigos espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de logaritmos disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al vídeo. Y no siendo más, bye bye.